Estás en busca de trabajo en Estados Unidos. Las agencias de empleo sirven de enlace entre profesionales con cierto perfil y empresas que requieren de esos perfiles para completar trabajos en la organización. Además, las agencias de empleo también tienen la gran ventaja de que pueden asesorarte respecto a la documentación, bien sea si estás en Estados Unidos o si eres extranjero y quieres venir a trabajar en este país. Hola, mi nombre es Emily y soy parte del equipo de Superdinero. Y aquí, además de ofrecerte opciones de financiamiento, entre las que puedes comparar en el link que te dejo en la descripción, te ofrecemos información de utilidad para tu vida en Estados Unidos. Entonces, antes de comenzar el video y sabiendo esto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que recibas toda esta información. Y si ya te suscribiste, veamos entonces cuáles son 5 de las mejores agencias de empleo que pueden ayudarte a tener un futuro más próspero en Estados Unidos. Comencemos. Esta es la primera opción según la calificación de sus empleados. Cuenta con un puntaje aproximado de 4.5 puntos y su sede central está en Dallas. Ofrece una amplia gama de ofertas laborales, incluyendo también ofertas temporales y permanentes en cualquiera de estas ramas. Operan principalmente en estas ciudades y ofrecen sus servicios de búsqueda de candidatos, basándose en una base de datos de currículums que no incurren ningún cobro hacia el candidato. Los beneficios incluyen un plan de bienestar después de los primeros 90 días de trabajo y vacaciones pagadas, entre otros. En pantalla puedes ver algunos de los comentarios de los usuarios en internet. Esta es la segunda opción y representa la mejor agencia de trabajos en el área de bienes raíces. Cuenta con una puntuación de 4.3 puntos y su sede central está en California. Es una excelente opción, es la mejor opción para las personas que quieren desempeñar cargos relacionados con el área de bienes raíces. Específicamente el área de mercadeo de viviendas. Sus ofertas están disponibles en varias ciudades, haciendo énfasis en estas de acá. Además, trabajan de la mano con inmobiliarias y constructores de viviendas para ofrecer capacitación a los profesionales que comienzan a trabajar junto a ellos. Los puestos suelen ser temporales y el pago por hora puede variar según la ciudad y la experiencia del candidato. Se realiza un pago semanal a través de depósito directo para mayor conveniencia y los beneficios van a variar según el tipo de contrato. Antes de considerarla, recuerda que siempre es bueno revisar la experiencia de otros usuarios. Aquí tienes algunos de los comentarios que estos usuarios han dejado en internet sobre esta empresa. Si hablamos de programas de formación, esta es la mejor opción y cuenta con una calificación de 4.1. Además, su sede está en Florida. Este portal ofrece empleos en cualquier sector y se destaca precisamente por la cantidad de ofertas laborales que tiene todo el tiempo disponibles. Cuenta con 32 oficinas en Estados Unidos, pero no es esto lo que la hace fuerte, sino que cuenta con un programa de formación para que los candidatos puedan adquirir habilidades a través de clases online para mejorar su perfil y acceder a mejores oportunidades laborales. Pero esto no es todo, sino que a la larga, una vez hayas conseguido una oferta laboral que te guste, te ofrecen también capacitación y recapacitación para que constantemente estés mejorando tus habilidades y continúes trabajando con ellos. El pago se realiza directamente a la cuenta del empleado y ninguna tarifa se descuenta de su salario. Entre los beneficios se incluyen un plan de cobertura médica asequible y un plan 401k. Además, en pantalla puedes ver información de algunos de los usuarios que han dejado sus reseñas en internet. Ahora bien, Atrium es la mejor agencia de empleos para mujeres. Tiene una puntuación de 4.1 puntos y tiene su sede central en Nueva York. Esta agencia es reconocida por su enfoque y que se ha encargado de ayudar principalmente a las mujeres a conseguir empleos en cualquier rubro. Se dice que desde el año 2002 ha conseguido alrededor de 26.000 empleados, con una tasa de retención impresionante del 96%. Sus servicios están disponibles en cualquier ciudad de Estados Unidos y tienen un tiempo de respuesta aproximado de 5 a 7 días hábiles después de la aplicación. Ofrecen un paquete de beneficios para los asociados de personal temporal que incluye planes médicos con copagos, 401k, beneficios para viajeros y un bono por recomendación. Además, en pantalla te dejo algunas de las reseñas de los usuarios que han trabajado con Atrium. Y cerramos esta lista con The Help Company, que tiene una puntuación de 4.1 puntos y su sede central está en California. Es una opción ideal para esas personas que buscan un trabajo con pocos requisitos, especialmente en tareas domésticas en el área de Nueva York, Los Ángeles o San Francisco. Pero este portal no solo ofrece oportunidades en el área de trabajos domésticos, sino también en el área de cocina o cuidado de niños. Para acceder a estas ofertas debes registrarte en el portal, proporcionar tu currículum y algo de información personal. Antes de considerar, es bueno que revises la experiencia de otros usuarios, así que seleccionamos un par de comentarios que revisamos en plataformas. Sin embargo, siempre es bueno que revises directamente en Google My Business y plataformas de empleo. Agencias de trabajo en español. Si buscas agencias de empleo en Estados Unidos, pero aún estás practicando tu inglés, esta opción te puede ayudar. Es una empresa patrocinada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y por eso es una opción sumamente atractiva para inmigrantes. Entonces, aunque no sea un portal de empleos, sí que puedes realizar una búsqueda filtrando por idioma español y así encontrar las ofertas disponibles en español. Por supuesto, hay alternativas y estas son algunas de ellas. Las habrás visto antes, son muy comunes. Pero si lo que buscas directamente es un trabajo sin papeles, puedes revisar opciones como la chamba app. Sobre esta herramienta te hablamos más en el artículo que te dejo en la descripción de este video. Y ya con esta información tienes un montón de opciones para comenzar formalmente tu búsqueda de empleo en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es la mejor? Pues depende. Depende de tus necesidades, de tu perfil, de los documentos que tengas a tu alcance y un sinfín de variables. Sin embargo, puedes ir al artículo que te dejo en la descripción y revisar cuál es la mejor opción para cada área de trabajo. Y así vas a encontrar la mejor opción para ti que se adecue al perfil de lo que quieres hacer. Ahora bien, antes de irte, suscríbete y activa las notificaciones. Pero, pero, importante. Muchas agencias de empleo van a solicitar un número de identificación o un permiso de trabajo para comenzar a trabajar. Así que, si las agencias de empleo no son lo que buscas por cualquier razón, en la descripción también te dejo un artículo donde te explicamos cómo conseguir trabajo sin papeles. Por el momento, hasta acá este video. Espero que te sea de ayuda y tú y yo, como siempre, nos vemos en el próximo video.